Te va a ser millonario Hola que tal a todos chicos y chicas Mi nombre es Gabriel Blanco Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio En el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días Todos los días leo un libro y comparto contigo Y contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen obtener resultados Extraordinarios ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están chicas? Hoy vamos a hablar de un libro Que se llama Administración por resultados Así como lo escuchas Administración por resultados En el nombre del libro de hoy Saludos José Carlos, Carlos Miguel, Lee ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte Leti, José Carlos una vez más ¿Cómo estás? Saludos aquí segura El 10% que te hará millonario ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar de un libro que se llama Administración por resultados De Peter Drucker Y es que si hay una realidad Señoras y señores Chicos y chicas Es que para conseguir Que una empresa funcione de manera efectiva Lo que necesitas es usar Los recursos De la manera correcta Si hay un hecho Es ese Usemos los recursos De la manera correcta Muchas veces las empresas No quiebran por falta de talento O porque el negocio sea malo O por falta de trabajo duro Yo trabajo muy duro todos los días Puedes decir Yo tengo mucho talento Puedes decir incluso Pero el negocio no va tan bien Como quisiera Porque muchas veces Los recursos Se van Desperdiciados Los recursos Se van a la basura Y se tiran En acciones Inefectivas El libro de hoy De Peter Drucker De hecho Uno de los gurús De la administración Más grande De todos los tiempos Es Peter Drucker Este se llama Administración por resultados No te enfoques En administrar Por imagen En administrar Para que tu empresa Funcione adecuadamente Busca Administrar Por resultados Y de eso vamos a hablar En esta noche Saludos a toda la gente ¿Tienes un negocio? ¿No tienes un negocio? ¿De qué es tu negocio? ¿Te están faltando recursos? Más bien mi pregunta es ¿Estás administrando Correctamente Los recursos? Porque recursos tienes Si puedes pagar luz Agua Teléfono Renta de un local Si puedes tener Una computadora Conexión al internet Un celular Tienes recursos Hoy le comentaba yo A un amigo Justamente con quien Tenemos por empezar Un negocio Estábamos en una reunión Y yo le decía Si yo hiciera Mil dólares al mes Y consumiera Treinta por ciento De eso Y tuviera Un excedente De setenta por ciento En cinco años Podría ser una persona Fácilmente Adinerada En cinco años Podría convertirme En una persona Muy adinerada Haciendo mil dólares Al mes Y hay personas Que ganan Dos mil Tres mil Cinco mil dólares Diez mil dólares Y no logran Conseguir ingresos ¿A qué se debe? Al mal manejo De los recursos ¿Quieres aprender A manejar los recursos? ¿Quieres aprender A manejar los recursos? Bueno Quédate en esta transmisión Voy a responder Ahí algunas preguntas Que veo que están haciendo En el perfil ¿Cómo consigues Tantos libros? Bueno señores Vayan a Amazon Y ahí pueden encontrar Cientos No cientos Miles No miles Millones de libros Señores Hay millones de libros Hoy en día Yo voy a leer mil libros En mil días Y apenas va a ser Un uno por ciento No ¿Cuál uno por ciento? Es un porcentaje Minúsculo De los libros escritos ¿Cómo consigo tantos libros? En Amazon De hecho me recomiendan Todo el tiempo libros Estoy por leer un libro Que me encanta El título Que se llama ¿Cómo Tengo un coche más viejo Que tu vecino? Me encanta el libro Optimizar los recursos Gestionar con calidad Los procesos Y trabajo en equipo Claro José Carlos Dayana Saludos José Luis Corab Falta cultura organizacional En muchas empresas De México Es el reto Trabajar con productividad Colaboración Y liderazgo Saludos José Carlos Gracias por Esos comentarios El que domina la mente Lo domina todo Dice Alexander Muchas gracias Por ese comentario ¿Qué otros comentarios Tienen por ahí? ¿Qué otras preguntas Tienen por ahí? Hoy tengo muchas ganas De responder algunas preguntas A las personas Que quieran aprovechar Esa situación Para hacer alguna pregunta De negocios O personal Mejor si es de negocios Entonces veamos Este libro De Peter Drucker Que se llama La gerencia Por resultados O Managing for results Es el título Del libro De Peter Drucker Y él dice Que debemos Principalmente Observar dentro De nuestra empresa Para tener El mejor desempeño Daniel Ruiz Dice Venta de autos Iniciando con Diez mil al mes Hasta que dobles Inversión Al igual que ganancias Funciona Asesorante Correctamente No entiendo mucho Tu comentario Daniel Pero si quieres Hacer una pregunta Cantar el gusto Del mundo En que debes Analizar Tus El consumo De tus recursos Primero que nada Haz hoy Una regla De Pareto La ley de Pareto No se si alguno De ustedes La ha escuchado Dice que Ochenta por ciento De los resultados Vienen de veinte por ciento De los esfuerzos En este caso Peter Drucker Dice que Noventa por ciento De los resultados Vienen de diez por ciento De los eventos Noventa por ciento De nuestras ventas Vienen de diez por ciento De nuestros esfuerzos Para que hacer El noventa Restante Entonces Si Para que hacer El noventa por ciento De los esfuerzos Que son inútiles Que son tirados A la basura Te voy a poner Un ejemplo Es como si tu quisieras No se Pegar Algo aquí en la pared Y tu tiras Diez veces A la pared Cosas Que no tienen Pegamento Y una Que si tiene pegamento Entonces nueve veces No se queda pegada Y una vez Si se queda pegada Para que tiras Las nueve veces Restantes Si Digamos Otro ejemplo Si tu quieras Meter un gol En una portería Y de esas Diez veces Nueve veces Tiraste para afuera Una vez Tiraste para adentro Por que tiras Otras nueve veces Si sabes Cuál es La vez Que puedes Poner El resultado Con un solo esfuerzo Analiza entonces Cuál es Ese diez por ciento Que está produciendo Resultados La pregunta clave Es De mi trabajo Cuál es el resultado Que quiero Digamos que en mi trabajo Lo que yo quiero es Automatizar las ventas Y generar más ventas Digamos que en mi negocio Lo que quiero hoy en día Es automatizar las ventas Y generar más ventas La siguiente pregunta Que yo me haría es Bueno De las cosas Que hoy en día Estoy haciendo ¿Cuáles me producen Automatizar las ventas Y generar más ventas? Y principalmente Digamos Pongamos un solo objetivo Mi objetivo Es generar más ventas Para tu negocio Si tu ya tienes un negocio Piénsalo ahora mismo Es una pequeña dinámica Del libro de Peter Drucker Administración por resultados Si ya tienes un negocio Piensa Cuál es el resultado Que quieres obtener Digamos que el resultado Es conseguir más ventas Así de sencillo Bien Ya que me pregunté esto Y digo Bueno Mi resultado es conseguir más ventas De todo lo que hago ¿Qué es lo que hago hoy en día? Te voy a poner un ejemplo Que nosotros hacemos aquí Redes sociales Digamos que yo hago Publicaciones en Facebook Publicaciones en Instagram Videos todos los días Producción audiovisual Creación de nuevos programas Y cursos Además de eso Escribo artículos En diferentes lugares Entrevisto a diferentes Emprendedores y emprendedoras En el mundo Hago conferencias En muchos lados Escribo libros Escribo cursos Grabo videos de contenido Grabo videos de venta Entreno a mi equipo de venta Llamo por teléfono Por Whatsapp Mando lista de difusión Mando ManyChat Todas esas son labores Que hoy en día Mando email marketing Que todas estas labores Son las que ocupamos En nuestro negocio ¿Cuáles de estas Son verdaderamente Las que nos consiguen clientes? Piensa Esa es tu siguiente pregunta ¿Cuáles de esas tareas Son verdaderamente Las que te consiguen clientes Y te hacen Generar Ingresos? El 10% Puede ser que tú hagas 10 tareas en el día Y que solo una de esas 10 tareas Te produzca Acercarte al resultado Digamos Digamos Que de todas las tareas Que yo hago Me doy cuenta Que Hacer por ejemplo El telemarketing Es lo que más hace ventas El contacto directo Con los clientes Es lo que más hace ventas Entonces yo puedo Reducir Eliminar O delegar Mira Son tres procesos Los que puedo decidir Para administrar Mejor mis recursos Reducir Eliminar Literalmente O delegar Este proceso Para no tener que hacerlo Y no ocupar mis recursos En este caso Mi tiempo Y mi dinero Y mi esfuerzo En Esas labores ¿Cuál es el 10% Entonces que me produce resultados? El contacto Con nuevos clientes ¿Cuál es el 90% Que no me produce resultados? Todas las demás acciones Que realizo Entonces yo tengo Tres opciones O delego estas tareas Para que los haga otro O reduzco Estas tareas Para que no hacerlas tanto Porque no me producen resultados O elimino Estas tareas Y así es sencillo Estás aumentando Tu productividad Por 10 Literalmente La estás aumentando Por 10 Desde el primer momento Que tú decides Si reducir Eliminar O delegar Esta tarea Normalmente Vas a querer Primero que nada Delegarla Después reducirla Y tercero Eliminarla Finalmente Si es algo Que no te dé resultados No lo hagas No hagas Esas cosas Que no te dan resultados ¿Para qué? Analiza entonces Esa es la reflexión Del día de hoy Lo que te recomiendo Que pienses De todo lo que hago ¿Cuál es el 10% Que me está dando resultado? El 90% restante O lo delego O lo elimino O lo voy a reducir Con eso Con que solo te enfoques En ese 10% Vas a tener un negocio Súper exitoso Una empresa Súper exitosa Tu tarea de hoy Darte cuenta De cuál es tu 10% Mandarnos un mensaje Diciéndonos Cómo ha mejorado Tu negocio Y por supuesto Asistir al episodio 600 Del Club de la Mente Donde voy a estar hablando Donde vamos a estar hablando Y lanzando nuestro libro Nuestro nuevo libro Cómo pasar de Godínez Empresario Sin morir en el intento Si quieres estar ahí 2 de mayo Guadalajara Mándame un mensaje Escríbeme Reserva tu lugar Para poder estar ahí Un abrazo Para todos chicos y chicas Consuman sus recursos De manera inteligente Pueden estar haciendo Muchísimo dinero Pero Si no saben usarlo Lo van a tirar a la basura Pueden estar haciendo Poquísimo dinero Pero si saben usarlo Van a construir Un negocio Súper exitoso Un abrazo Hasta la próxima Un abrazo Un abrazo